muy buenas a todos gente del youtube que pasa como estáis de buen rollo no bueno yo espero que estéis de buen rollo es que estamos de nuevo bueno de nuevo no porque esto es nuevo esto es unifútbol me lo habéis pedido un montón de gente y la verdad es que estoy usando un vistazo soy nuevísimo no entiendo cómo jugar nada pero tío aquí estamos no me lo habéis dicho juega juega el unifútbol que es un manager todo guapo no sé qué aquí podemos hacer de todo desde el estadio mejorarlo pero el estadio como veis está ya totalmente actualizado tenemos guanda metropolitano y tiene casi todas estrellitas de fifa el estadio está bien y no lo vamos a tocar de momento que más os iba a decir ese huevo en la polla porque cuando empiezo a saber cómo va la verdad es que puede estar bastante guapo porque podemos jugar incluso una temporada del 2010 cuando ibrahimovic hizo por el barcelona y la verdad que puede estar guapo no entiendo todavía muy bien cómo va el tema de los fichajes demás tendré que verme algún vídeo pero por aquí en fichajes 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 aquí y yo he puesto a carras con ventas luego hecho en venta porque no sabes yo lo había puesto en venta he puesto a todos los que no están en el atlético de madrid en venta planificación no primer equipo tampoco los canteras no lo he puesto en sesión es que antes de este vídeo yo había grabado en otro vídeo pero no sé por qué no se ha capturado no algo ha fallado y estoy volviendo a hacer aquí augusto fernández lo puesto en transferibles lo puesto en 15 millones en el carrasco está en 65 millones en transferibles puesto a billetes del atletico de madrid estoy vendiendo a fernando torre un hecho que son ofertas o qué y nico gaitán hoy tengo ofertas por torres ofertas del sanetien invitó los jugadores cedidos otros equipos a vale hábito lo tengo cedido que es verdad que empezó en cedido vale y como acepto tío como acepto como puedo aceptar las ofertas tío ya os digo que soy nuevicio pago cero porque me quieren pagar cero lo que me quitaría es la la ficha de torre titularidad asegurada asegurada pero no sé no sé cómo puedo aceptar que los quiero vender por carrasco no tengo y por agucho si tengo también me pago son millones dios o millones muy poco en cuanto lo había puesto yo en 10 en 15 10 y 15 no me van a dar ni loco tiene una cláusula de 35 millones que no me van a pagar el equipo que mantendrá la espera es rechazar echa la vamos a rechazar pues como poco dinero no sé dios no ya os digo soy nuevísimo voy a esperar vuestros comentarios como siempre lo lo que me vayáis diciendo yo le es una oferta alemán pero tampoco entiendo si si lo ha aceptado o no yo le he dicho le pago 50 millones no sé tío si es que pide más dinero le voy a ofrecer menos tío 45 negociaciones iniciadas y por césped no le ofrecí a los cuatro millones que pedían sin estudiar aceptada pero claro no sé cómo cómo firmarlo tío ha jugado la verdad es que me tendría que ver algún vídeo o demás porque no sé negociaciones iniciadas y es que me pone aceptada pero no no sé he jugado dos amichosos contra el nápoles y lo he ganado y otro contra el valle munich que perdió 1 2 voy a avanzar un poco a ver qué es lo que sucede por aquí comienza la liga giron atlético madrid en vez en la liga la prensa tampoco sé si se puede ver entera nada más que se ve el encabezamiento de del periódico no sé qué hacemos nuestro partido las tácticas la alineación no me gusta nada práctica a veces que lo puedo cambiar si me aún es ofensiva y me aún es decir yo cambiaría un 4 3 3 como siempre mi delantero sería clima vale tío es que he hecho hay que hacerlo así y después de cambiar jugadores en el saúl un poco de media punta y he hecho así bien más cerca del centro vale lo suyo sería griezmann enviarlo por carrasco a esa rascos de alloy de extremo en gamero ahí no me mola pero creo que me lo voy a quedar ahí en el saúl ahí de media punta con que estamos atrás vale y a 8 a 8 como lo cambio tío por un suplente que ya os digo dios que no se no se tendría que cambiar el otro sitio la defensa así la defensa no la tocó y volter tampoco tipo de juego defensivo distribución de balón al toque aficientes más como es el atlético de madrid y en ofensiva muy ofensivo en ofensiva vamos a la taquete en este caso de saúl aquí sería coque aquí saúl aquí y cambia saúl por kobe vale y defensiva y hacer el atlético de madrid el mejor equipo defendiendo de la historia vale esto no lo voy a tocar la alineación yo quiero cambiar a mucho por gabi aunque yo creo que es mejor de momento hemos dejado mucho y godín y jiménez tampoco lo voy a cambiar está viendo no viene muy bueno philippe quizá por lugar para que lucas progrese si os y aquí ponía lucas que pone 80 y cuando lo pongo en el equipo con ese destino en por qué no sé pero vamos a dejar lucas para que crezcan comienza la liga vale perfecto vamos a seguir primer partido contra el girona yo creo que no deberíamos tener problemas aunque yo creo que ahora le digo madrid el año más al primer partido empato contra el girona y 10 gol de jiménez todo el momento de con 0-3 al final coque y coque todo el momento de con las palmas le digo madrid vale este es el siguiente a la quitar los resultados el madrid empata con el depo el barcelona 5-0 contra el betis paulinho marcó un gol balón parado lo que mejor está funcionando no lo quiero ni tocar a ti porque me va perfecto la quita útil la tira comparado no es todo arremate godín jiménez xavi yo os digo tío estoy un poco perdido otro partido de liga ya pasó una semana uno cero versálico tío todo el remate de cabeza todo el remate de cabeza en plancha los córneres es una bestia en el atlético de madrid no entico animal y la gente yo creo que como primer contacto está bien yo voy a dejar en los comentarios que me digáis fisaje o cómo hacer las cosas porque la verdad es que estoy un poco perdido aunque ya creo que ha terminado el periodo de traspaso no sé todavía muy bien cómo ha hecho vale leeré todos los comentarios para que me ayuden y ya sabéis suscribirse darle a la y nos vemos el siguiente de buen rollo like o plomo